Técnicas Ruiz y Cobo patrocina este espacio Vamos preparando la mesa Se va acercando la hora Que nos reunamos en familia Una estrella blanca se asoma Hay un anciano de mi calle que decía La Navidad es pa' compartir con la familia Dale una limona y a quien más lo necesita Que Dios te lo pagará Hay un anciano de mi calle que decía La Navidad es pa' compartir con la familia Dale una limona y a quien más lo necesita Que Dios te lo pagará La noche del 5 de enero Tres estrellas mandan al Mesías Van repartiendo al mundo entero Va ilusión y mucha alegría Hay un anciano de mi calle que decía La Navidad es pa' compartir con la familia Dale una limona y a quien más lo necesita Que Dios te lo pagará Hay un anciano de mi calle que decía La Navidad es pa' compartir con la familia Dale una limona y a quien más lo necesita Que Dios te lo pagará Ya llegó diciembre arrollando con el frío Nos tapamos con la esencia de la magia de los niños Esos magos atravesando por camino En la noche de la noche buena Con la luna llena María está alumbrando Los pastores con su rebaño avisaban a la familia Pa' que vayan al portal, que niña ha nacido esta madruga Al pocito vamos a por agua pa' llévales al niño que han nacido ya Al pocito vamos a por agua pa' llévales al niño que han nacido ya Los niños le llevan juguetes, los pajarillos le mesen la cuna Y un anciano que estaba allí le ofrecía al niño un beso pa' que se pueda dormir Al pocito vamos a por agua pa' llévales al niño que han nacido ya Al pocito vamos a por agua pa' llévales al niño que han nacido ya Al pocito vamos a por agua pa' llévales al niño que han nacido ya Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Própero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad onte Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad, prospero, año y felicidad